¡Hola, desmancitos! ¿Cómo están? ¡Bien! Pues el día de hoy, nuestros amiguitos de iBrick nos enviaron todos estos bloques. ¡Woo! Y con ellos vamos a construir muchas cosas. ¡Woo! A ver, díganme, ¿qué les gustaría construir primero? ¡Un búnker gigante! ¿Pero cómo vamos a construir un búnker gigante si con eso solo se puede construir un búnker chiquito? ¡Ah! Es que lo que no les había dicho es que nuestros amigos de iBrick nos enviaron 10 paquetes de bloques. Así es que podemos construir todo lo que nosotros queramos. Podemos hacer toda la casa si queremos. Podemos... ahorita van a ver todo lo que vamos a hacer con los bloques. ¿Ya quieren comenzar? ¡Sí! ¡Pues comencemos! Oye, mamá, ¿y dónde quedaron los guzmancitos? No sé. Oye, creo que se mueve algo por ahí. ¡Oye! ¡Ay! ¡Son un monstruo! ¡Son ellos! Estaban escondidos. ¿Cómo se metieron ahí? Pues, no sé. ¿No están duros esas cosas? No. No está... a ver, vamos a agarrarlo a ver. ¡Ah! Es que mira, esos bloques son suavecitos. Con razón se pudieron meter y no duele, ¿verdad, a ver? Vamos a ver que Lisa nos diga si sí duele. Bueno, Elizabeth. A ver. ¿Ya te dolió? No. No, a ver, ahora me voy a aventar yo. ¡Al su lado! ¡Al su lado! Porque ahí voy, a la 3 me voy a aventar. A ver, es más... primero que se vente mamá. ¡Ay! Mamá, mamá se va a aventar un clavado. A ver. Un clavado de mamá. Ahorita le vamos a dar una calificación del 1 al 10 a ver cómo estuvo su clavado. ¡Ay, me da miedo! No vaya a tirar la tele, mamá, nada más. Ahí voy. A la tele yo cuento. 1, 2, 3. Eeeh, ese clavado aquí. A ver qué puntuación le dan ustedes al clavado de mamá. Un 9. Ahí voy yo a su lado, mamá, porque te voy a... ¡Ay, Dios mío! Pensé que había caído un cuije de allá arriba o algo así. Clavado de Eli en 1, 2, 3. ¡Wow! Más o menos, más o menos. Yo le doy un 9 por la marometa que se acaba de aventar. A ver, vamos a ver el clavado de Elizabeth. 1, 2, 3. Ese fue el clavado de cabeza. Mejor. Ok, yo le doy un 9.2 por la dificultad, por la dificultad. Eso sí, sí se toma. A ver, a ver, Elisa. Yo le doy un 9. Ok, mi clavado se llama Chuty. Chuty, ok. Chuty. Vamos a ver, clavado de Chuty. ¡Wow! Y a ver, yo le doy un... Un 3. Un 3. Ok, ahora va mi clavado. Mi clavado se llama... Mi clavado se llama... El señor de la cámara guapo. El señor guapo que graba. Ahí va, a ver si no me doy un camarazo. Ok, ¿está listo para mi clavado? Sí. A 1, 2, 3. ¡Bolita! 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 Oigan, ¿quiénes creen que hagan falta en este video? Chuty Pan. Sí, Chuty Pan. La cara de Pan. ¡Vamos a meter a las piernas! ¡Métanse! ¡Métanse! Chuty, corre. Chuty, no sabe qué hacer, Chuty. Llámalo, llámalo. Llévenselo para allá. Para que se vente un clavado, a ver también. A ver. ¡Órale! ¡Clavado de Chuty! ¿Sí se ha divertido, Chuty? Sí, está bien divertido. Él no sabe ni qué hacer. Mira Pan. A ver, Pan se vente un clavado también. Pan. A ver. ¡Que se vente un clavado, Pan, para ver! ¡Pasa, Pan! ¡Bravo! ¡Bravo, Pan! Ok, Guzmancitos, pues ya limpiamos un poquito la sala porque estaba súper llena de bloques. Ya los aventamos todos para acá, miren. Ahora toda la cocina está llena de bloques. Se ven más, ¿no? Sí, se ven un montón, ¿eh? Ok, pues ¿qué les parece si antes de armar el búnker gigante armamos el pequeño para ver cómo se ve? ¡Sí! ¿Sí? Porque miren, cada paquete de iBrick trae este, que es una tela que es para poner el techo al búnker. Queremos ver cómo se ve el búnker pequeño. Ahí está el techo, miren. Y aquí, miren, tenemos el manual para ver cómo construir nuestro búnker. ¿Lo quieren armar? ¡Sí! ¡Sí! Ok, aquí está, miren. Así que el búnker, con un solo paquete pueden construir ese búnker, ¿eh? O sea, les digo, trae su techito este para que lo puedan poner ahí y hacer su búnker en su casa. Pero nosotros vamos a hacer otro búnker más gigante. Así es que vamos a hacer una pausa, Guzmancitos, y ahorita regresamos cuando ya tengamos construido, ¿ok? ¡Sí! Ok, Guzmancitos, pues ya terminamos todo el búnker, miren. Ahora sí quedó súper grandísimo. Le hicimos también una ventanita, Kira. Ahí está Elizabeth, Elisa y Elio, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. También allá le hicimos otra ventana y... Su puertito. Ajá, aquí está la puerta. Le pusimos una cobijita a las que traía. Y hicimos una cama de Winnie Pooh. Porque es amarilla con rojo. Ah, no, también tiene azul. A ver, acuéstense la cama. A ver, ¿qué tal está? Está cómoda. Sí, está cómoda. ¡Órale! ¡Dale bolita, bolita! No, no es cierto. Ok. Después también hicimos una llama, miren. O jirafa, no sé qué sea. A ver, ¿sí se pueden subir arriba de día? O sea, se va a quebrar. Se va a quebrar la llama. Se va a caer. Se llama Yami. Se llama Yami la llama. ¡No! ¡Pobre Yami! ¡No! ¡No, pobrecita! Se le dobló la pata. Pobrecita, la quedó toda chuca Yami. Ya, ya está. Ya iba a empezar a llorar Yami. Ok, también hicimos unos sillones. Miren, hicimos una salita. Bien a gusto ahí con Yami de fondo, mirenla. Ahí está tranquila. Sus sillones. ¿Qué tal está su sillón, señora? ¡Bien! ¿Está cómodo? ¿Y el de usted? Está cómodo. ¿Sí? ¿Usted cómo se siente en su sillón? Bien, cómoda que me quiero dormir. Sí, duérmense. Ahí se pueden acostar a ver la tele, hacer su tarea, leer un libro. Ok, pues, ¿qué más hicimos? A ver, niños. Es un corazón. Sí, exacto. Hicimos unos corazones. A ver. Y el corazón de Elisa se ve atirado. ¡Órale! El de Elis rojo, el de Elisa es verde y el de Elisabeth amarillo. No se alcanza a ver. A ver, ¿qué más tenemos por acá? También hicimos unas flores. Aquí tenemos una flor roja. ¿Quién hizo la flor roja? Yo, Elisa. Elisa. Tenemos una flor amarillo con un anaranjado. ¿Quién la hizo? Yo. Elisabeth. Y estas son con verde. ¿Qué la hizo? Yo. Chuty. La hizo Eliseo. Pues, ¿qué les parecieron los bloques, niños? A mí están bien. ¿Sí les gustaron? A ver, díganos, ¿qué fue lo que más les gustó de tener tantos bloques? Ah, porque todavía tenemos un montonal allá adentro en el cuarto, ¿eh? Que los guardamos para que se vea un tiradero aquí. Pero, ¿qué? Díganos, díganos, ¿qué fue? A Yami. ¿A ti te gustó hacer a Yami y a Tilly? A mí los sillones y el corazón. Ok. A mí el búnker. El búnker. Y a Yami. Pues, a mí lo que más me gustó fue su salita, miren. La verdad es que se ve muy chida. Me dan ganas de dejarla ahí para que ya sé qué. ¿Qué les parece si en otro video hacemos una sala súper gigante para todos? ¡Sí! ¿Y si hacemos una casa para chuta y pan también? ¡Sí! Aunque, bueno, la casa para chuta y pan siento que se la van a comer. Pero, bueno, vayan a Instagram. Vamos a dejar la foto que está apareciendo aquí. Vayan a Instagram. Y díganos, ¿qué les gustaría a ustedes que construyéramos? Pues, bueno. Pues, vamos a dejar el video hasta aquí, Guzmancitos. Esperamos que les haya gustado mucho. Gracias a nuestros amiguitos de iBrick por habernos mandado todo este montón de bloques. Ok, Guzmancitos. Pues, para los que se están preguntando dónde pueden conseguir los bloques. Pueden encontrarlos en Amazon, Mercado Libre, Juguetron, Coppel. En la descripción del video vamos a dejar un enlace para que vayan a visitarlo, ¿eh? Pues nada, Guzmancitos. Hasta aquí el video de hoy. Y nos vemos en... ¡El próximo video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!